Diversos individuos han reflexionado acerca de la existencia de seres no terrestres. A pesar de ello, las autoridades gubernamentales han mantenido una postura constante, alegando que estamos solos en el universo. Han trabajado en direccionar la narrativa pública en línea con esta idea. Por suerte, el físico Bob Lazar ha optado por no seguir el guión establecido y ha optado por romper su prolongado periodo de silencio en relación a sus conocimientos sobre los seres extraterrestres. En sus revelaciones podría haber información acerca de lo que se encuentra detrás de los límites del Área 51, un misterio que el gobierno parece estar dispuesto a preservar a toda costa. Permanezcan atentos mientras desentreñamos las revelaciones de Bob Lazar en torno a la tecnología de origen no terrestre y cómo las autoridades nos han engañado desde el año 1955. Área 51 es el nombre que se le ha asignado a un enclave militar ubicado en el desierto de Nevada, el cual no está completamente oculto. A lo largo de los años, el Área 51 ha sido el centro de numerosas teorías de conspiración. Entre estas, destaca la creencia de que detrás de sus resguardadas murallas se albergan seres de origen no terrestre. Aunque existe este persistente rumor, se debe tener en cuenta que hasta el momento no hay pruebas suficientes para validar tales afirmaciones. El aura de secreto que rodea al Área 51 y todas las operaciones llevadas a cabo en este lugar nos resulta sorprendente, ya que se trata de una base militar de gran clasificación situada en el sur de Nevada. La administración de la base recae en la base de las Fuerzas Aéreas del lago Edwards, aunque las pruebas disponibles parecen apuntar a que la base está centrada principalmente en la realización de pruebas de vuelo y desarrollo de aeronaves avanzadas para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la especulación en torno a la posibilidad de la presencia de vida extraterrestre ha sido constante. Una de las razones principales para ello es el histórico de avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, en los alrededores de esta base. El sobrenombre Área 51 se originó cuando la Comisión de Energía Atómica etiquetó esta zona en sus mapas. A lo largo de los años, el lugar ha sido utilizado como campo de pruebas para una variedad de aviones de tecnología avanzada. Desde bombarderos sigilosos hasta aviones de reacción y drones, la base se ha ganado la reputación de aprobar solo lo mejor de lo mejor en términos de aeronáutica y sistema de armas. Esta enigmática instalación también despliega investigaciones relativas a tecnologías de aeronáutica y sistemas de armamento. El profundo nivel de confidencialidad que envuelve a esta instalación ha dado lugar a una serie de conjeturas y variadas teorías. Algunas de las más divulgadas sugieren que el lugar podría estar albergando una nave de origen no terrestre y los cuerpos de los pilotos que operaban dicha nave, los cuales habrían fallecido en un incidente en Sroswell, Nuevo México. Según estas teorías, se sostiene que los restos de este incidente fueron recogidos con rapidez por el gobierno y transportados al Área 51 para someterlos a ingeniería inversa. Mientras que los cuerpos habrían sido llevados para su examen, hay especulaciones que sugieren que el Área 51 podría funcionar como un centro de comunicación y colaboración activa con seres extraterrestres. Se ha llegado incluso a afirmar que estas formas de vida podrían haber suministrado al gobierno de los Estados Unidos información acerca de adopciones extraterrestres ficticias o proyecciones holográficas de eventos religiosos extremos. Esta línea de pensamiento ha sido vinculada a conceptos como los Illuminati y otras agrupaciones religiosas. Además, existe la creencia de que el Área 51 podría servir como un portal a otras dimensiones, dando la posibilidad al gobierno estadounidense de acceder a realidades alternas y mundos paralelos. Sin embargo, es importante resaltar que hasta ahora el gobierno nunca ha corroborado estas afirmaciones como verídica, ni ha admitido la existencia de formas de vida extraterrestre en la instalación ni la presencia de tecnología de origen alienígena en el Área 51. El gobierno desmiente cualquier involucramiento en actividades relacionadas con la presencia de seres extraterrestres o avistamiento de los mismos. Ha respondido a todas las afirmaciones acerca del Área 51, manteniendo que esta ubicación sigue siendo un centro dedicado a pruebas e investigaciones vinculadas a armas militares. A pesar de las acusaciones que han circulado sobre el Área 51 y su posible participación en eventos relacionados con seres extraterrestres u otras temáticas fuera de su enfoque principal de pruebas e investigación para fortalecer la seguridad nacional y la defensa. Tanto los teóricos de la conspiración como los observadores atentos no han dejado de escudriñar esta instalación en busca de cualquier indicio que se asemeje remotamente a la idea de vida extraterrestre. Además, se ha designado un Área S4 ubicada varios kilómetros al sur del Área 51 como un lugar aún más secreto. Es precisamente en este sitio donde Bob Lazar afirmó haber trabajado a finales de la década de 1980. Lazar ha hecho revelaciones impactantes indicando que su labor consistió en la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre. La divulgación de este infiltrado en la operación ha sido suficiente para que el público empiece a decir yo sabía. La revelación de Lazar ha reavivado el interés general por este tema y ha generado discusiones entre la población en general. De acuerdo con las declaraciones de Bob Lazar fue reclutado por Edward Tiller, un destacado físico veterano y uno de los pioneros en el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Afirmó que había sido contratado para formar parte de un proyecto conocido como Galileo, el cual involucraba la realización de ingeniería inversa en naves de origen extraterrestres dentro de una instalación llamada S-4. Se especula que S-4 se encuentra aproximadamente a 15 millas al sur del área 51. Bob Lazar aseveró haber tenido el privilegio de inspeccionar una embarcación no terrestre denominada como el modelo deportivo. Según sus declaraciones, esta nave estaba propulsada por un reactor antimateria que utilizaba el elemento 115 como fuente de energía. Asimismo, afirmó haber tenido acceso a documentos gubernamentales de los Estados Unidos que sostenían que la vida extraterrestre había tenido algún grado de involucramiento en los asuntos humanos durante los últimos 10.000 años. Las repetidas apariciones de Lazar en entrevistas públicas ha avivado el interés del público acerca de lo que realmente acontece en el área 51. Lazar ha participado en varios podcasts y entrevistas en los que ha ido compartiendo progresivamente más detalles sobre su empleo en la instalación S-4. Alega haber sido testigo de diversos vuelos de prueba realizados por estas naves espaciales alienígenas en los cuales dichas naves ejecutaron maniobras que desafiaban numerosas leyes de la física. Ejemplos de estas maniobras incluían habilidades como flotar, acelerar y desvanecerse. Bob Lazar se convirtió en una figura pública en 1989 cuando fue entrevistado por George Knipp de Kiss Television en Las Vegas. En un principio Lazar optó por mantener el anonimato y usaba el alias Dennis hablando únicamente en silueta. Con el tiempo se presentó sin disfraz y utilizó su nombre real sin ocultarse en las sombras con una identidad falsa. En esta etapa Lazar realizó afirmaciones contundentes en contra del gobierno de los Estados Unidos compartieron narraciones asombrosas acerca de cómo supuestamente el gobierno poseía nueve naves espaciales que habían sido estrelladas o capturadas de otros planetas. Hizo mención de que una de estas nueve naves espaciales tenía una forma similar a los platillos voladores de las películas de ciencia ficción. Bob explicó además que él formaba parte de un equipo contratado por el gobierno para comprender los secretos de la propulsión de estas naves proporcionando los conocimientos necesarios a los científicos estadounidenses para avanzar hacia la exploración espacial. Lazar compartió más detalles sobre su experiencia alegando que fue despedido del lugar altamente secreto debido a que supuestamente había llevado a algunos de sus compañeros al desierto cerca de la base del área 51 en una tarde. En ese lugar planeaban observar en secreto uno de los vuelos de prueba. Sin embargo, las autoridades locales del condado de Lincoln detectaron su presencia y lo reportaron. Lazar también describió algunos de los vuelos de prueba que tuvo la oportunidad de presenciar. Comentó que todas las nueve naves espaciales que vio durante ese vuelo de prueba estaban en perfectas condiciones y operaron sin problemas. Sin embargo, notó que uno de los discos voladores tenía un gran agujero en la parte superior y el metal parecía deformado. Esta observación llevó a Lazar a creer que esa nave no era de origen terrestre, sino que provenía de algún otro lugar en el espacio. Cuando tuvo la oportunidad de examinar el interior de la nave, notó algo extraño. El mobiliario consistía en sillas pequeñas que no parecían diseñadas para acomodar a seres humanos de tamaño normal. Esta peculiaridad fue uno de los factores que lo llevaron a concluir que la tecnología y el diseño de la nave eran distintos de cualquier cosa producida en la Tierra. Lazar desea que el mundo entienda que no retenó los secretos gubernamentales por despecho. Por el contrario, lo hizo porque sentía que no deberían ser mantenidos en tanto secreto. Él sostiene que ciertas partes del proceso deben ser resguardadas de la vista pública, pero envolver todo el proceso en un manto de secreto no era sabio. La cuestión de si los humanos estaban solos o no había preocupado a la civilización durante un tiempo y esa pregunta posiblemente había sido respondida. Existían motivos más que suficientes para revelar lo que estaba oculto, impulsados por la indignación que sentía hacia el excesivo secretismo del gobierno. Laxa había llevado a Huff y a un par de personas más a la base militar para mostrarles lo que estaba sucediendo. Durante dos semanas consecutivas, este grupo de cinco personas logró evadir la seguridad para presenciar por sí mismo las pruebas de estas naves espaciales. Habían sido testigos de cómo estas extrañas embarcaciones surcaban los cielos sobre las montañas. Huff tenía su propio relato de uno de los avistamientos. Describió vívidamente el incidente. Mencionó que la nave que había observado se elevó por encima de la montaña en la que él se encontraba oculto. Permaneció en el aire un tiempo antes de descender dramáticamente hasta el suelo. Luego la nave flotó y se desplazó con tranquilidad antes de reanudar su ascenso por la montaña. En dos ocasiones las historias de Lázar fueron respaldadas por otros testimonios de testigos presenciales de avistamientos extraños los cuales se asemejan considerablemente a lo que él había compartido. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video recuerda darle al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias!